Y finalmente, tras la cuarentena que se levante en algunos países del mundo, la serie The Witcher estaría muy cerca de reanudar el rodaje de sus grabaciones. La serie The Witcher estaría muy cerca de reanudar el rodaje de su segunda temporada. Netflix estaría evaluando una fecha para retomar las filmaciones de la segunda temporada de The Witcher. La pandemia de coronavirus también afectó a la producción protagonizada por Henry Cavill. Según el portal Renavian Intelligence, el servicio streaming estaría considerando retomar las filmaciones en la primera semana de agosto. Si bien aún no está confirmado por Netflix, los detalles se filtran luego de que el lugar donde se filma la parte de la serie en Reino Unido anunciara que se pretendía volver a funcionar durante las próximas semanas en espera de la finalización de los procedimientos de seguridad. Por el momento, la segunda temporada de The Witcher todavía pretende llegar en el 2021. Marta Kaufman, creadora de Friends, señala, revela, confiesa que le hubiese gustado tener más diversidad en esta famosísima serie. Marta Kaufman, la creadora de Friends, reveló que le hubiera gustado tener más diversidad en muy diferentes. Pero ella no es la única. El actor David Schwimmer, quien interpreta a Rose en la serie, señaló que intentó fomentar la diversidad mediante las parejas que tenía a lo largo de las 10 temporadas. Sin embargo, a excepción de las apariciones de diversos actores, el elenco principal son personas blancas y la situación se mantuvo por 10 años de emisión. Y Justin Bieber señala que su arte musical está inspirada en la cultura afroamericana. Justin Bieber afirma que su arte está inspirado en la cultura afroamericana. El cantante canadiense mostró su indignación tras la muerte de George Floyd a manos de un policía. Al igual que otros artistas, Bieber se sumó al movimiento, el cual recobró fuerza en varias partes del mundo. El cantante admitió en sus redes sociales que tanto su estilo, cómo baila, cómo hace sus shows y su moda, han sido influenciados e inspirados en la cultura negra. Es así que el artista pop se comprometió a usar sus plataformas digitales para acabar con el racismo mediante pequeños datos que se desconocen de la cultura afroamericana en Estados Unidos. Sobre la cuerda floja está el circo del sol con una deuda de más de mil millones de dólares. El legendario Cirque du Soleil camina sobre la cuerda floja con una deuda de mil millones de dólares. Endeudado hasta el cuello, el famoso espectáculo sigue buscando ayuda de sus accionistas para que la compañía no se tenga que poner en venta. Por ahora, sus accionistas aprobaron un financiamiento de 50 millones de dólares y el gobierno de Quebec ofreció un préstamo condicional de 200 millones de dólares. Cabe recordar que de la noche a la mañana, el circo tuvo que cancelar 44 producciones en todo el mundo y envió al paro a 4.679 acróbatas y técnicos, el 95% de sus empleados. Si te gustó este video, ya sabes, dale like y únete a nuestra inmensa comunidad en el PBO Digital de nuestro Facebook. Mueve la campanita, suscríbete en la página del PBO Digital de YouTube. Y por supuesto, comenta y comparte en nuestro arroba PBO Digital vía Twitter. Con Centenario, ahora comprar tu lote es más fácil. Adquiere tu lote sin inicial, 12 meses sin intereses y hasta 20% de descuento con pago al contado. Todo eso, además de los beneficios que Centenario ya tiene para ti. Solo necesitas tu DNI, un recibo de agua o luz y listo. Para mayor información, contáctanos al 016169009 o visita www.terreno.pe Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil.